Estamos en el stand, el agroestro, en el stand del departamento del Huila. Vamos a ver aquí que encontramos, minería. ¿Qué está caballero? ¿Tiene que gustar una taza de café? ¿Qué encontramos aquí en el stand del departamento del Huila? Vale, tú vas a encontrar todo nivel productivo del departamento del Huila, tanto en piscicultura como en líneas de cafetería, como CODECENTRAL, que es la cooperativa central de agricultores del Huila, o café orgánico en este lado. También encontrarás otros productos agrícolas, entre otras variedades. Y acá encontrarás a mi compañero que es barista profesional y va a enseñar cada uno de los métodos de preparación de café. Además de eso, también tenemos estos fertilizantes que son también de comercialización dentro de la cooperativa. Con todo gusto, bienvenido. Bueno, le venía diciendo a mi compañero es barista profesional, él se encarga de varios métodos de preparación aquí del café. Él te puede explicar cada una de las variedades de procedimientos y de café. ¿Cómo me le va, caballero? Muy buenos días. ¿Qué encontramos aquí? Caballero, estamos encontrando de los mejores cafés de la zona centro del departamento del Huila. Tenemos tres líneas de café especial diseñadas para todos los gustos. Tenemos mujeres cafeteras para las personas que disfrutan la suavidad y la dulzura en una taza. Tenemos el café especial para las personas que disfrutan la acidez y la intensidad característica de la zona centro y regional del Huila. Y tenemos un café muy, muy delicioso y ya con un perfil exótico que es nuestro café premium, para los que disfrutan lo balanceado y también lo compuesto del café. ¿Listo? En estos momentos estamos preparando a través del método P60, un delicioso café filtrado, del que le voy a dar en estos momentos, una rica degustación. Si me lo permite, perdón. Cuidado aquí. Perfecto. Es para usted. ¿En qué están estamos? ¿Cuál es el stand del departamento del Huila? Caballero, estamos en el pabellón número 6 en el segundo piso. Están 312 para que puedan visitarnos a toda la gobernación del Huila y a la cooperativa Co-Central, produciendo los mejores cafés del centro del Huila. Muchas gracias. Gracias.